Homenaje a la música cubana Que dichoso es Versión Salsa Dura Y la organización Los Pollos Plaza de Aragón Y sonido Sandunguero La colonia Gabriel Hernández Inicia la salsa se llama Oye muchachos la mamá Con reportamos un video Ya con nosotros el Tosquillo Desde el barrio Bravo de Tepito Por eso negro Facundo Por Dios nido el trabajo ¿Por qué? Porque tiene a su mamá El todito se lo da Vamos calentando el ambiente Ciudad Lago Las cámaras El reportaje sonidero Estamos iniciando La presentación Y la exposición Victor Pérez Junior Y la exposición Victor Pérez Junior Y la exposición Victor Pérez Junior Comienza lo diferente Que comiencen los coros se llama Y la exposición Victor Pérez Junior Y la exposición Victor Pérez Junior Y la exposición Victor Pérez Junior Y el piano dice El piano dice Que somos En el séptimo aniversario Sonido tan invito Ciudad Lagón La presencia en exclusiva Víctor Pérez Jr. Luis Castillo Siempre innovando Mis amigos y colegas De Sonido Mocambo La familia Herrera Imagen, estilo y calidad Víctor Pérez Jr. Las trompetas Más trompetas Sonido vikingo Fernando Ortiz Desde Xochimilco Mi gran familia caraqueña Yo presente Vito Fallito Víctor Moni se llama Muchazo es Porque tiene a ser mamá Por eso vengo pa' mi Ya no quiere enamorar Muchazo es Porque tiene a ser mamá Será la de Montichy Será la de Montichy Ya no es Porque tiene a ser mamá Y con ustedes Blancas y negras El sabor del piano El piano dice Y el piano dice El sonido Que toca diferente Víctor Pérez Jr. Amistad Caracas Desde San Juanito de Aragón Mi amigo Charly Ale Baila con reportajes Solideros Más trompetas Más trompetas Porque tiene a ser mamá Porque tiene a ser mamá No quiere trabajar Yo no sé Mi amigo Juanito Discos veñe Porque tiene a ser mamá Para la bendita Pero vino a acompañar Muchazo es Porque tiene a ser mamá Agoniza y se va Subtitulado por Jnkoil